Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos. Hoy nos vamos hasta el año 1990 para hablar de un videojuego basado en una película de acción. Hablamos de Robocop, en concreto la versión lanzada por Ocean para Game Boy. Vamos a situarnos, a ver quién no recuerda, gente de mi generación que no recuerda a Robocop, ese poli definitivo que era capaz de dar pal pelo a todos sus macarrillas de la ciudad y que fue un icono del cine de acción. Fue algo muy importante a la época, las películas gozaron de buen éxito y como pasaba siempre en aquella época que había una película que tenía mucha fama, que ganaba mucho nombre, que hacía mucho ruido, se sacaban productos, en este caso videojuegos, que derivaban y que aprovechaban todo ese marketing, toda esa publicidad que arrasaba para traernos en forma de videojuegos productos que en ocasiones eran de dudosa calidad, en otras ocasiones eran productos bien, en otras ocasiones eran productos excelentes y bueno, vamos a ver cuál es el caso de este Robocop de Game Boy. ¡Vamos aquí! Nos encontramos ante una especie de run and gun en lo que lo primero que nos puede llamar la atención es su velocidad, que es lenta. ¿Pero estamos ante un juego lento? ¿O realmente es una representación de lo que veíamos en la película? Ciertamente Robocop no es precisamente un corredor de élite y esto se ha representado muy bien en el juego. La jugabilidad realmente está muy bien depurada, tendremos que ir avanzando mientras eliminamos a todos los enemigos que salen a nuestro paso, pudiendo disparar en varias direcciones incluidas las diagonales. Para ello tendremos nuestra arma principal, la pistola, que cuenta con balas infinitas, pero además podremos ir recogiendo otras armas de más potencia, las cuales sí que tienen las balas limitadas, por lo que tendremos que hacer un buen uso de estas. Algunos dos niveles estarán culminados con un boss de final de fase con el que tendremos que ser hábiles peleando, ya que solamente contamos con una vida y una barra de salud, por lo que el daño que recibamos debe de estar bien medido para que nuestra partida dure lo máximo posible. Gráficamente es evidente que con las limitaciones de la portátil no estamos ante el mismo juego que podíamos ver en los salones recreativos, pero la esencia estaba ahí y la pequeña pantalla de la portátil nos representaba de manera fiel los enemigos, los escenarios y los detalles suficientes para que disfrutemos de una experiencia muy completa. Se ve un muy buen trabajo en rasgos generales. Y si hablamos del apartado musical, nos encontramos ante una muy buena adaptación de la versión arcade y es que Robocop en Game Boy tiene muchos de los temas musicales más recordados de la portátil. Suena genial, son temas de estos pegadizos que se te quedan bien grabados en la memoria y además encajan muy bien con la acción del juego. Nos encontramos ante uno de esos juegos que destacan y mucho por su banda sonora, sus efectos de sonido y todo en general es un acierto. A mi en lo personal esta versión de Game Boy, este cartuchito me tocó muy de lleno porque yo había podido jugar el arcade de Robocop, había disfrutado como un loco pero no era algo que tuviera de manera accesible, no lo tenía cerca, era un recreativo que tenía lejos y cuando se me llegó a las manos este cartucho de Robocop, para mí, en los ojos de aquel entonces, del joven Nandel, pues transmitía a la perfección todo lo que había en el arcade. Era una auténtica maravilla poder jugar a este juego de disparos en la portátil, en Game Boy, en mi casa, en el parque, en la calle, con los amigos y era una auténtica delicia. Robocop tuvo más versiones como la lanzada para Commodore 64, para Spectrum o para NES, entre otras, pero son versiones que realmente solo conozco muy por encima, no he jugado demasiado, no he profundizado demasiado, así que si alguno de vosotros conoce esas versiones, este es el vídeo indicado para que aportéis más información y complementéis el vídeo con las vivencias de esos juegos, vuestras opiniones de esas versiones, qué tal son, cuáles jugasteis, cuáles os gustan más, cuáles os gustan menos, etc. En definitiva, que a base de comentarios sigamos haciendo comunidad y complementemos toda la información que será en este vídeo de Robocop. Nada más que decir, por aquí arriba, redes sociales, Instagram, grupo de Telegram, Twitter, Facebook, etc. Cualquier sitio podéis tener contacto conmigo, en cualquier sitio veis cositas complementarias a las que veis aquí en Youtube, fotos, historietas varias de mundillo del videojuego o cositas de mi colección. Nada más que decir, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, bye bye.